Hoy, hoguera en honor a San Sebastián, eso sí, aprovecháis muy bien las brasas. Claro, aquí hay que ponerle de todo, panceta, chorizo, longaniza, alguno que se tuesta el pan y que echan algún producto. O sea, que la verdad es que sí, que apetece cenar bien. Que hace días que no nos veíamos, estas fiestas de enero son muy entrañables, porque acabamos todos encadaos en el salón o alrededor del fuego y todos juntos, que es un momento muy bonito también para pequeños, mayores. Vos otras venís desde Zaragoza, pero ¿qué vínculo tenéis con Piscarrués? Pues nuestra abuela es de aquí, nuestras madres han estado toda la vida, también son algunas de aquí y entonces venimos siempre, todos los veranos, desde que éramos pequeñas. Oye, nos decían, cuesta un poco más venir en invierno, los que estáis fuera, ¿eso por qué? Pues nosotros principalmente porque en casa no tenemos calefacción y entonces cada vez que venimos es un show y hace muchísimo frío. Tenemos que traernos nórdicos, mantas eléctricas... ¿Dormís con calcetines? A ver, sí. Panceta 10 kilos, chorizo 10 kilos y longarizato 10 kilos, más o menos una cantidad. ¿Cómo han cambiado las fiestas aquí en Piscarrués? Pues bueno, las fiestas de enero, las de San Sebastián, antes años A, eran las fiestas principales del pueblo y las fiestas que se celebran en agosto, que ahora son las mayores, eran las que menos importancia tenían, porque en aquella época la agricultura absorbía todo el trabajo de la gente y el tiempo. En este caso venís en familia, ¿por qué? Pues porque yo he nacido aquí, soy de aquí, hasta los 20 y pico años estuve aquí, vivo en Huesca, mis hijas vienen aquí, vienen a ver a los abuelos y por seguir la tradición. Hay que hacer hasta fila para poder coger un trozo de chorizo. Sí. Bueno, ahora es va a mirarte un poquito, luego sobra, porque hay para todos. Hay para todos. Lo que pasa que, bueno, la costumbre es de tirarnos siempre todos a cogerlo a ser el primero. Es verdad. ¿Qué tal está este chorizo aquí a la brasita? Está, vamos, buenísimo, ya no puede estar mejor. Hoy enero, un mes frío, se suele estar más en casa, pero aquí se juntan todos los vecinos. Bueno, esto es tradición ya de hace muchísimos años, enero huele a humo, a hoguera y a parrilla. Se tira todo lo que no queremos, todo lo viejo. ¿Y por aquí qué vais a tirar? Pues bueno, vamos a tirar el proyecto del pantano, está desestimado, con lo cual es algo, un trasto viejo que hace 30 años que lo tenemos encima, lo vamos a quemar. Ustedes sí que saben dónde hay que sentarse. Hombre, siempre han dado las chicas guapas. Bueno, me refería a que estábamos muy cerca del fuego, que así no pasamos nada de frío. Así tenemos calor por delante y calor por el lado. Estamos muy bien así, muy bien, muy bien. ¿Y esta fiesta de San Sebastián cómo ha cambiado? Porque ahora solamente hay una hoguera, pero cuando usted era joven, ¿cuántas hogueras había en esta plaza? Aquí en la plaza, pero había 8 o 10 hogueras había en el pueblo. Cada 8 o 10 vecinos, pero es que aquí estábamos 800 entonces, y ahora estamos 100, poco más. Pero, ¿y una vez que se apagaba un poco la llama, qué hacían los valientes? Se venían a saltar, a ver si caía alguno en medio. ¿Alguno caía? Hombre, pero como se había apagado un poco la llama, pues ya salía. Oye, ¿y eso de saltar también era una manera de hacerse notar entre las chicas? Hombre, las chicas aplaudían y animaban y siempre se fijaban a ver quién saltaba mejor. Y luego, como había baile y fiesta, pues oye, a hacer lo que se podía. Y también era hora de buscarse una novia. ¿Usted la encontró aquí? Sí. ¿Sí? ¿Guapa? Guapa. ¿Mucho dicen por aquí? Muy guapa, muy guapa. Eran una pareja muy guapos los dos, muy guapos. Antes me ha dicho el que tuvo. Retuvo y guardó para la vejez. Eso. ¡Hola, Agustín! ¡Una jotinca, venga! A ver, Agustín, que nos dicen que canta muy bien. Juan, cantaba. A ver, a ver. ¿Ya? Sí. ¡Opréndenos a usted! San Sebastián fue francés, San Sebastián fue de Francia, San Sebastián fue francés y no quiso estar allí y se vino a Vizcarrués.